para el canal y eso Deben mantener al rehén a salvo, fortifiquen la sala Bueno, voy a poner un par de muros Me voy al carajo El dron enemigo ha encontrado al rehén, prepárense para el asalto Quedan 10 segundos 5 segundos Lugar del rehén en peligro, prepárense para el asalto Debería haber ido al ascensor Ahora que lo pienso El ascensor es como la principal entrada De rehén Muerto uno No 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 Queda el último atacante ¿Dónde? Jugué por afuera el site todo el rato, así que debería estar en algún lado No lo veo, no lo veo, no lo veo Vamos, Carlos Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Se han quedado sin tiempo Pues no sé No sé qué es lo que explotó, pero está bueno Bueno, no me sirve como Ramer, ¿verdad? Bueno, sí, me sirve como Ramer, en realidad Techo Ahí está Ahí está Sigamos Sí El que ha rehena Eh... A verlo Bloqueo preparado Dejad que vengan Verás que divertido Dispositivo listo Verás como se lo comen Pared protegida A ver qué... 10 segundos Faltan 5 segundos Ya ahí arriba Por si hay trampillas Arriba La posición del rehen sigue en secreto No, pero no Voy a poner un señuelo Voy a colocar a mi opción Ay, sorry No les pondré las cosas fáciles Y ahora, que empiece el show Dispositivo desplegado No puse escudo tampoco Vale Ah Recluto pasillo Yo también no estaba nada cubierto Escuché que detonó una y Azumi era la del tubo de la caja del ascensor Y como no sonó ninguna otra, no me dieron un tipo para ninguna otra, punto por ninguna otra, asumí que vino para acá, para este lado Pero venía buena Pero venía agachado Esto me está mareando un poco, ¿a cuánto se pesa? No puedo disfarcerse Uh, lo caga hasta el DOC, lo re caga hasta el DOC, lo deja hasta afuera. Lo re cagó al DOC, el DOC estaba ahí tratando de entrar a eso. Uh, bueno. Es lo que hay. Tendría que ser lo más chiquito del DOC de los corazones. Deben encontrar al rehén. Yo creo que estarán acá. Acá no puede estar porque esto es bomba. Acá no está. Tiene que estar acá abajo. Inserción en 10 segundos. Confirmado. El rehén ha sido localizado. 5 segundos y fuera. Acá no porque bomba. La puta que lo parió. Me ganó una parecita. Ya volvió aquí. ¿Cara que nadie entra allá por las ventanas? O... Se perdió la costumbre de la manera. No. ¿Cómo? 1- 1- 1- 1- Cargando, Filipinca ¿Estabais de menos? Descargando Solo queda un atacante vivo Parece que si hay un ramer me recago, güey Faltan 15 segundos 10 segundos 5 segundos Los aliados han muerto en el combate Ya Casi No sé, a ver Voy entre dos, boludo Algo hice En plan No sé Está jodido Está jodido eso Eso está jodido Aspiradora coca Está jodido eso Está jodido Está jodido Está jodido Confirmado Confirmado El rehén ha sido localizado 10 segundos 10 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Visual del rehén, luz verde a la misión. Activando drone eléctrico. El borde es buenísimo. No tiene capta. ¡Casi! Casi. Laranero está en posición. Cuidado va a explotar. No hice nada en esta. En esta no hice nada, pero en el resto está bien. En esta no hice nada, pero en el resto está bien. Creo que me dieron asistencia por el R.U.P. Una asistencia. Ah. Aunque no sé si... No, esa era de la anterior. No me dieron asistencia por el clavo de Twitch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Igual no. ¿Paquete? No. 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 Mod estudio. Canal. Ahí está. Fuera modo estudio. Está por jugar LOL. Pero después dije nada. Muy tóxico. Todos los días LOL. No quiero ese. Ese ya lo hice. Este me gusta más. ¿Qué mira tiene? Hablando. Tiene muy buen arma ahí. Tiene una mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me saqué un nuevo. Creo que en el prime. No, no en el prime no era. En un paquete. Me saqué un nuevo colgante. Que es de un. Pajarito azul que hace. Hace así. No. 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 Me gusta el. Me gusta el. Me gusta el. Me gusta el. El. Y. 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 ¿Dónde estaba la...? Bueno, me sirve No estaba la cámara, se rompieron la cámara ¿Dónde está la cosa? La bomba está por ahí Por aquí me invito, ¿no? He dejado caer el desactivador ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿De dónde? El Virgil, pero... ¡Ah! ¡De arriba, boludo! Virgil en Sedax Los aliados han sido eliminados Se entramos mal, pero bueno Feo entramos encima A ver... ¡Ah! Debemos localizar una bomba Ahí estaba viendo la granja de gatos en la tele con los gatos, con los michos Eh... Bueno, no era una granja de gatos, sino era como un stream donde alimentan gatos, dependiendo de las donaciones y eso Y... Veía la recaudación Había... Hay uno que lo estaba haciendo en Argentina Y veía la recaudación y había como... Dos mil, tres mil pesos No... En comida Yo dije... Guau... Qué buena forma de recaudar comida Inserción en cinco segundos A ver... ¿Quién está? Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla No puedo, no puedo, no puedo No puedo... Ehhh... Acá está la cámara, ¿verdad? Carga de molenora activada Ok, el Virgil que buena puntería que tiene. Pensé que le iba a disparar, digamos. Y no. ¿Cómo? ¿En serio me caigo de eso? ¿Me mato por eso? ¿En serio? Yo me caí, pero... ¿En serio me mato por eso? Caí en una escalera que al lado había un coso donde me podía tirar, digamos. Ay, y bueno... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Protégan las bombas. Hola, ¿cómo están? Voy a poner esto aquí. Voy a ver si paso por acá. Para mejorar la relación si paso. Y no tenemos cosas arriba, así que vamos a reforzarla. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Los atacantes han localizado una bomba. A ver, la... No cierre, no cierre. No cierre ahí. Voy a preparar el feltudo. Voy a poner aquí. ¿Qué tal? Voy a enviar mi carga. Tendría que irme para Cha. Pero bueno. De hecho, puedo ponerme aquí. No hay nadie aquí. Fuera flor de espino. Me dispararon por la espalda o no me di ni cuenta. ¿Qué tal? No hay nadie aquí. ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Ven aaa! ¡Yeeeh! Me cantan como en la punta de las piernas Eh... ¿Random? Supongo que servirá Estoy viendo Twitter Protegan las bombas Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Escudo transfer extendido Inhibidor iniciado Quedan 10 segundos 5 segundos El tono Esto nos protegerá Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Escudo abierto ¡Pongo cargador! Extiendo la alfombra de bienvenida Inhibidor activado No hay más de acá No hay más de acá Cambio cargador El tubo trampa extendido Inhibidor activado No hay más de acá ... La madre no llega Fue el mogólico que puso ese Fue el mogólico que puso ese mis gatos están acá dando vueltas es innecesario que vengamos todos por un mismo lado, alguien tiene que defender el otro lado y un cepo blitz en punto acá hay un blitz, ahí hay un blitz, ahí hay un blitz atrás Frost, atrás blitz en punto, blitz en punto la madre defensores eliminados, misión fracasada que cagada no no ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a recargar ¡Cubridme! Por escalera, por principal Entró el Blackbird Entró el Blackbird El coso me está biteando una... ¡Puta madre! Entró el Blackbird Entró el Blackbird Entró el Blackbird Pluto BR Esto va a ser un chiste Espero que no Pero... ... 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 Con Prime Prime Y me gusta Voy para abajo Para ver si me beneficia el spawn y los mato todo eso No me beneficia un trajo Está en cocina ahora Bueno, voy para arriba entonces Para ver si puedo asegurar la planta de arriba y tirarle el fuso Inserción en 10 segundos 5 segundos De hecho hay alguien acá Han encontrado una bomba, vayan a esa posición y desactivenla Bueno Para aquí Si Estoy queriendo caminar con el shift De hecho puedo ver mi drone Ahí había alguien Que ahora no está Dispositivo de dispositivo de puerto Preparando secuencia de demolición Dispositivo listo Reponiendo munición Lanzando unos más Recargo ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que recuperar el cedas Solo queda un aliado Ok Ok ¡Suscríbete! Los aviados han sido eliminados. 3-0. Sabía que no me iban a funcionar, pero igual lo quise intentar. A verlo. Voy a jugar... no igual a. Oh mira, tengo un nivel. ¡No! Le bloqueo a este drone. ¿Por qué? Porque sí. Para tener algo en que gastar. Y creo que aquí había esto que podía destruir. No se repartirá nada. Creo que este también. Ah no, pero no tengo más. Vamos a ver. Listo. No igualadas. 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 y creo que va con escopeta, ningún veto podría ir al eld de la reina a farmear salió oregón bueno yo acá no voto, que elijan los compis, ningún veto no quieren a yaka, bien, no pasa nada están vetando atacantes, yo voy a llevar a Thatcher, si es que no lo vetan, no lo vetaron, puedo llevar a Thatcher y si no vetamos Clash, posiblemente Clash, para evitar el rusheo no, no, no vetan Clash no, no vetan Clash eh, Kabeira, si iba a no vetar nada, pero Kabeira está vetando Thorn, podría comprarme Thorn, pues llevaré mira entonces no sé que somos, atacante, no, defensa llevaré mira entonces no votar, mira 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 me gusta la cosa de me gusta la cosa de mira, mira, mira no sé no sé equilibrado, digamos uno para evitar que entre, dos ramers y... información, información, digamos no sé he reforzado la pared como? no, no, no no, no atención, la posición de una bomba está comprometida ahora, a lanzar agujas preparadas escenas preparadas puta madre mira tienen 10 segundos electrogarra activa electrogarra cinco segundos idy vence que iba a decir la mierda, poné la puta mira Dos caras ali, dos caras ali Dos caras ali, dos caras ali, dos caras ali Dos caras ali, dos caras ali, dos caras ali T1, no sé ni como. No sé que active pero veo los FPS arriba y la latencia. Uy lo que me pegó boludo, estoy en la mierda. Estoy en la mierda. 5 vidas, sorry. No posee mucho, madre. Nada. Uno menos. La mierda, pensé que no estaba abierto. Lo habían abierto. Lo habían abierto y no me había enterado nunca. ¿Mate a tres? Tengo que ir a bañar. Me pica toda la cabeza. Hace calor y estoy incómodo. No sé si estoy incómodo o no sé, me bajó la presión o qué mierda. Pero me pica un montón la cabeza. O me subió la cabeza. No, bajaste la presión. No, te sube la presión. Cuando te sube la presión tenés picores en la cabeza. Bueno. Pared reforzada. Pues de latencia va bien. ¿Quién reforzó eso? No sean imbéciles vos no, vos derrotados. Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla. Faltan 10 segundos. 5 segundos y contando. Activada agarra. Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque. Faltaría que me hayan cerrado donde estaba la mira nomás. Para recibirse de imbéciles, boludo. He recortado la pared. Que hace, tarado. Me abrió la mira el tarado, boludo. Me abrió la mira el tarado, boludo. Doctinas preparadas. Doble sensor. ¿Por qué cerraron eso? Pregunto yo. Vota. ¡Vamos! ¡Vamos! Queda el último atacante ¡No miren, no miren! ¡No miren! ¡Pasillo! 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 ¡La madre! ¡Nichiles de defensa de defensores neutralizados! ¿Por qué rompen la mira? ¿Con qué necesidad rompen la mira? ¿Qué anda? No sé ¡Pendejo! ¡Ah! No voy a contar Quiero algo que no sirva para nada No sirve para un carajo O sea sirve ¡Protegan las bombas! Ahí vamos ¿Otra de acá? Localización de bomba en peligro ¡Prepárense! Creo que hacen, boludo ¿Por qué lo ponen en el rebeo? Unos se comen Unos se comen Han encontrado una bomba ¡Prepárense para luchar! ¡Puesto en la huete! ¡Lanzó mi monstruo! 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 Allá abajo, regalo Creo, creo que estás allá arriba Queda el último atacante No sé quién maté, pero... Reponiendo cargador Déjalo que venga Silencio Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Buena Han alcanzado el límite de tiempo Yo estaba vigilando ahí No sé Tensión Tensión hasta el final En atacante A ver, Thatcher Creo que si perdemos una no pasa nada Así que llevo Thatcher No voy a agarrar el Seax Porque capaz que no agarre el Seax es una buena idea Pero que haya un montaña Siempre está bien Bien, digamos Debemos localizar una bomba Estarán abajo o arriba Estarán abajo o llevo fusel Estarán arriba, ¿verdad? O en... O en... El drone ha encontrado una bomba Mirá, que linda bomba No llevo fusel De hecho... Creo que voy a ver qué mira tiene este Me gustaba un montón esta mira de hierro Pero ahora no me gusta tanto No, ¿qué es eso? Mugulito de mierda No importa que hay un cosa Reponiendo cargador Hay que ser mogólico Me voy Me voy detrás de los muchachos acá Vamos a hacer un agujero de la... ¡Hostia! ¡Ay, Frost! ¡Uy! ¡Ay, Frost! Ahí va un pulso electrónico. No tengo más pena. Es como un carajo eh. Solo queda un atacante vivo. Están los dos ahí, Tetch. ¡Vai, Tetch! Los enemigos vivo. Aliados neutralizados. Hice pre-fire. Al pedo. Bueno, fuese será. Fuese no matará, deja. O sea, todo muy bien con la gente, pero no es un carajo. Podías plantar. Podías poner el sedax antes de irte a matar por ahí. Si necesitábamos entrar después del pasillo. Que el montaña se queda ahí. Y ya está. No necesitábamos nada más. Pero no. Supongo que no le gustó la idea. No rompan la ventana. Podemos localizar una bomba. El drone ha encontrado una bomba. 10 segundos para la inserción. No sé qué es lo que verías. El principal tiene todo... Todo... Abierto. No sé qué es lo que hay. Pero tampoco me interesa. Revolver cargador. A ver, el principal, ¿eh? Ya lo tengo. Recargo. Hay Capcan, así que hay que tener cuidado. ¡Morto uno! Mucho en pasillo, mate a alguien. Mucho en pasillo, hay Capcan. Cuidado el Capcan. Capcan en puerta, ahí montaña. En esa puerta hay Capcan, tened cuidado. Los aviados han muerto en el combate. Al R, es la... Dejala ahí, me gusta. ¿Puedo tocar esta? Sí. ¿Puedo tocar esta? ¡Torre, tore, tore! ¿Qué tal? Dejala ahí. Dejala ahí. Dejala ahí. Dejala ahí. Ah, arriba no, se van a ganar en cocina, así que tienen que estar en cocina A ver, déjame ver... ¡Fuera costas! 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Bomba localizada, vayan a su posición y desactiven la... Espero que... Pensá que está complicado porque tendría que tomar... Cuau, eso es mucho para mí solo ¿Cómo? Ok, qué es lo que hace Colocando carga Síganme, tenemos protección Disparando carga Está mal No han dejado caer el desactivador Solo queda un enemigo Equipo enemigo eliminado por los atacantes Me gustó, abrimos todo muy así Yo limpié un montón de mierda Todo, todo interesante Y ya 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 ¡Gracias! Siguientes, a ver si ganamos estos Debe usar el drone para localizar una puerta A ver, fuse ¿Estarán abajo o no? Porque ahora sí pueden ir abajo Que se resetean cuando... Que entré No... Están en cocina o no? 25 metros 25 metros de arriba 10 segundos Atención, el drone ha localizado una bomba Inserción en 5 segundos Venga acá Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Atención No rompas mogólico, no ve que estoy queriendo tirar un fuse en la cajeta de tu madre Ha detectado un scan en el cuarto Atención Demoledora Atención Ya podemos avanzar Voy a activar la suerte Sí Han cogido a Gemini Se la han cogido Se la han cogido A Gemini Que... No se la da menos un poco de... No se la da menos un poco de... Mateo uno Muy bien Hora de fastidiar los oídos Ya, alivio Ash Tiene el Sedax El tarado del... Del Thermite Buena 4-3 Todo bien Tengo que ganar 5-3 Si no nada Defensa ahora Bien Que llevamos Algo que toque los huevos Que quieren Yo no te dije nada Yo no te dije nada Vos sabrás lo que hace Yo no te dije nada Estoy escuchando Se portaron mal los gatos Como siempre Pero ya no se portaron mal Protegan las bombas Realmente me cansé de... De tener que andar cuidándolo Y ahora Se tienen que cuidar solo Y nada Como Bueno Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Pared reforzada No hay traje para curar más cárcel Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Los hostiles han encontrado una bomba Resume trampa excepción Carre extricanita El escudo está desplegado El escudo está desplegado Voy a preparar Carra eléctrica activa Recuerzo colocado Recuerzo colocado ¿Qué está haciendo? Con la cadena La barrera Kiva está activada ¡Recargo! Lion por escalera Lo principal Por ahí no va a entrar, por ahí no va a entrar Cuidado otro lado Solo faltan 15 segundos Solo está vivo uno de los atacantes Esperalo, esperalo, esperalo Quedan 5 segundos ¡Buenas! ¡Mite de tiempo superado! ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Qué pasó ahí boludo? ¿Por qué no entraron? Como un gendro demoníaco ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Buenas! 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 a los gatos que están cagando si no existís un mañana Aguanta, Mati Aguanta, Mati Aguanta, Mati Aguanta, Mati Gracias por ver el video. Ese era yo pasando a regar las plantitas, y los gatos mirando para afuera queriendo ir a romperlas. Yo. Estoy hablando de eso. Ahí está. Le había mandado un mensaje a Saloma, a ver si quiere jugarlo. Saloma, ¿estás? Saloma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!